Y ahora nos trasladamos hasta Somoto, en el departamento de Madrid, donde médicos y pacientes han estado utilizando la medicina natural como un complemento para el tratamiento de la COVID-19. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. Madrid es uno de los departamentos con menos muertes por la pandemia. Según el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, hasta la semana pasada se reportaron 76 fallecimientos vinculados al coronavirus. Médicos y pobladores atribuyen esta baja mortalidad al uso extendido de la medicina natural como acompañamiento del tratamiento químico. Para mí es muy buena, porque lo que hace es aumentarte la inmunidad. Sabemos que la sustancia que contiene, por ejemplo, el eucalipto es capaz de matar bacterias y virus. La manzanilla es muy buena también. Siempre puedes tener la instancia de que si la persona, pues no mejora, pues recurrir al hospital, ¿verdad? Para la oxigenoterapia. Casi siempre el paciente que me llama o me manda un texto o me manda una foto, ya me dice ya fui al hospital, ya me dieron mi diagnóstico, es esta mi enfermedad, si es COVID y ahora yo quiero que usted, además del esquema que estoy empezando a usar, usted me diga con qué tratamiento natural yo lo voy a acompañar. Entonces ahí ya entra mi parte como profesional en el área de la medicina natural. Entonces el paciente va de la mano y a la semana, 10 días, el paciente es un paciente que ya está mirando otro semblante, ¿verdad? Y el síntoma ya se ha ido y ahora él lo que va a hacer es una respectiva cuarentena. En los mercados se ha disparado la demanda de productos naturales como las hojas de orégano, el jengibre, la manzanía y las hojas de eucalipto. Estos productos son señalados de fortalecer las defensas ante enfermedades respiratorias. Sin embargo, los doctores advierten que no se deben abandonar los tratamientos médicos. Bueno, entonces ahí le pongo el tratamiento químico para iniciar el tratamiento natural. Nosotros lo podemos llevar de la mano. En este sentido estamos hablando del esquema, puede ser antibiótico, puede ser corticoide, puede ser antiinflamatorio, puede ser antigripal. Se esquematizó el tratamiento, lo esquematizamos, se mandan las dosis y al terno nosotros podemos mandar un cocimiento que le llamamos nosotros. Podemos hablar de un cocimiento, por ejemplo, de orégano, de zacate de limón, de fenogreco. El paciente cursó su tratamiento, por decir así, antibiótico o su tratamiento de corticoide de la mano con el tratamiento natural y el tratamiento natural lo puede extender. Y eso hace que ese organismo quede reforzado ante otra posible enfermedad. Va a ser más difícil de que la enfermedad llegue a atacar de una manera grave al paciente. En enero pasado, el Observatorio Ciudadano reportó más de 40 casos sospechosos en Madrid. Hasta la semana pasada se registraban 626 casos sospechosos en todo el departamento. Han salido pacientes de todos los municipios. Al inicio los pacientes eran trasladados para Estelido, para Managua. Pero parece que después ya se pusieron las pilas y empezaron a atenderlos aquí hasta llegar a recuperar pacientes, sacarlos de la crisis. El profesor Félix Guzmán es uno de esos pacientes que se han recuperado de la COVID-19 con el uso de medicina química y natural. Él fue el primero en contagiarse en su vivienda. Ya los cinco días que tengo que estar en casa y mi mamá haciéndome unos té, tomando acetaminofén y todo eso, también ellos empiezan a sentir los síntomas. Veo yo que mi mamá empieza a tener tos, mi papá también, mis hermanos. Pero ellos eran un poco más leves. La situación más grave era en mi persona. Mis familiares, como son mis hermanos, son más jóvenes. Tenían las defensas un poco más fuertes que mí. Incluso mi mamá y mi papá, porque ellos, como se han cuidado también bastante, no los llegó muy fuerte. Usaron lo que es el té de jengibre, eucalipto. Y eso lo tomaban en la mañana y lo tenían como café prácticamente. Tras varios días combatiendo la COVID-19, el profesor Félix Guzmán fue llevado al hospital Juan Antonio Brenes de Somoto e internado tras hacerle una radiografía toráxica y comprobar daños en sus pulmones. En ese momento me dicen a mí que me prepare para las 4 de la mañana, el día 10, que me van a hacer el examen o la prueba de COVID. Entonces a las 5 de la mañana pasaron los médicos y me hicieron la prueba. A las 6 de la tarde de ese mismo día ya estaban los resultados y me dijeron que había dado positivo al COVID. Fue algo difícil para mí porque para decirles yo había escuchado que todo el que se contagiaba de COVID no sobrevivía. En la familia del profesor se contagiaron 10 personas, pero solo él fue hospitalizado. Los demás decidieron tratarse en casa usando los mismos medicamentos que Félix Guzmán recibía en el hospital. Ellos se automedicaron y de hecho que tomaron más que todo la acetromicina que es la que me estaban dando a mí. Ellos tomaron acetromicina, compraron aspirina y ellos se automedicaron prácticamente y con los T ellos pudieron sobrevivir también. Yo les dije que en la casa pues estaban afectados también los familiares míos y no me preguntaron, no hubo pues una, no se le dio una importancia pues a la familia. En mi caso si ellos estuvieron bastante pendiente conmigo, pero en caso de ellos no porque ellos más bien yo fui el que les alerté a ellos que qué medicamentos a mí me estaban dando y así ellos pudieron comprar. El tratamiento que manda el Minza es muy deficiente porque lo que manda es acetromicina, acetaminofén y lo que hay que mandar aquí es tres líneas, antibiótico, anticoagulante y antiinflamatorio. Pese a la baja incidencia de la enfermedad en Madrid, los médicos advierten que no deben relajarse las medidas de prevención como el uso de mascarillas y el lavado de manos. En un recorrido por su moto, un equipo de esta semana comprobó que pocos pobladores de la ciudad usan el tapabocas. Y aquí el 90% de la gente no anda en mascarillas. Aquí vos lo vas a ver en el mercado, no andan mascarillas. En los taxis andan, no andan mascarillas. Solo se ponen la mascarilla cuando van al banco, que el banco lo exija, cuando vas a apagar el agua, la luz, que las instituciones estatales lo exigen. Cuando van a las consultas hospitalarias, se exigen. Pero de manera general aquí la gente no anda en mascarillas. Y ese fenómeno de que dejaron la mascarilla, la dejaron a partir de octubre. Algunos que les ha dado COVID y yo he visto, algunos no usan la mascarilla y bueno, han tenido que dicen, bueno ya me dio y soy inmune. Pero yo quiero decirles pues que nosotros debemos de protegernos y usar siempre las medidas de prevención, porque hay otras personas alrededor de nosotros que pueden salir contagiadas y podemos, nosotros mismos la podemos contagiar. No podemos nosotros solo a ese cocimiento darle todo el peso y la responsabilidad. Si ayuda, es muy bueno, es muy bueno. Pero es parte del complemento y del esquema que tenemos que manejar. La base es la prevención. Olvidémonos del aspecto curativo. Ya cuando vos estas en el gran problema, ¿quién te va a salvar? Mucha gente llega hasta que están en la última, quieren que el sistema de salud lo resume. El sistema de salud no es mago. Y la recomendación es usar tu mascarilla, lavarte tus manos, cambiarte tu ropa, entrar a tu casa limpio, dormir limpio, comer bien, hacer ejercicio y no te va a pasar nada. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Espíritas de la censura. Espíritas de la censura. Ni burnas y no te plane leve al agua. CC por Antarctica Films Argentina